hey qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es alexander y el día de hoy bienvenidos a su sección favorita las noticias que surgieron el día de ayer y el día de hoy así que empecemos intro no cracks empezamos con la primera noticia del día de hoy y es que pues tristemente ayer parchan el truco de duplicar yo alcancé nada más creo que 15 duplicas ustedes pongan ahí los comentarios cuántos alcanzaron y pues si ya llevamos más de un día sin un after patch a lo mejor puede llegar a salir otro método para duplicar pero no con este que teníamos que era con el nuevo taller si llega a salir uno nuevo recuerda activar esa campanita para que te llegue la aplicación cuando subamos ese vídeo y también te pongas a duplicar y ganen muchísimo dinero en lo que es dentro de gta bueno y este truco llevaba aproximadamente una semana y media se me hizo raro que rockstar no lo parche ahora porque llega a salir un truco para hacer dinero y luego luego roxa lo parchea obviamente que sea fácil porque me acuerdo que hace como 11 11 meses un año salió el truco de los garajes que pues sí como que los duplicó a los garajes te daba dos millones cada minuto ese truco en un día roxa lo parchea con el after patch duró como cuatro horas y ya de ahí ya no salió ningún after patch porque la verdad ese truco estaba chetadísimo al igual que el de duplicar en un minuto dos minutos se puede duplicar un y si cada y si te da un millón ochocientos la verdad estaba muy muy chetado este truco pero pues ya rockstar lo parcheo el día de ayer y continuamos con esas noticias también hubo parche o actualizaciones en engaños de automóvil para buscar soluciones también actualización a la corrección relacionada con un error con las coronas per suite race en el lobby de solo y ajuste al parche de ganancias de reputación scramble y h2h creo que es head to head algo así más o menos bueno a qué se refiere esto es que parcharon el truco de la reputación que les había sacado más o menos creo que la otra semana el sábado domingo les saqué ese truco donde tú y un amigo hacían una carrera por decir tu amigo te invitaba a ti y él se tenía que salir y así te contaba que tú habías ganado la carrera y te hacía subir casi media barrita de reputación al igualmente si tú invitabas a tu amigo y tú te salías a nuestro amigo le daba esa media barrita de reputación como si hubiera ganado la carrera y pues ya está parchado y también salieron los coches de premio que es en el carnet y vehículos del podio ya te había sacado un vídeo hablando sobre es sobre eso perdón pero volvieron a sacar más vehículos que te los voy a decir a continuación bueno cracks vamos a empezar con los vehículos en la ruleta de casino tenemos 8 filtrados son muchísimos y primero vamos a empezar con los dos que ya llevan muchísimo tiempo en esta lista es más y nada lo que son el sultán rs que la semana pasada estuvo en descuento la verdad me encanta este vehículo ya quiero que salgan la ruleta aunque ya lo tenga dos veces pero pues me lo quiero volver a ganar y tonelo el otro vehículo es la jacuchatra que tiene un precio de 976 mil dólares igual muy muy buena para hacer lo que son los contrarrelox semanales que casi siempre dan 100 mil luego seguimos con el z type que su precio es de 950 mil dólares que actualmente es el coche que está en ruleta por si lo quieren ahí lo tienen cracks y luego tenemos también lo que es la seminole frontier con un precio de 678 mil dólares la verdad no me gusta para nada está este vehículo y le seguimos con el michelle gt que tiene un precio de un millón 225 mil dólares la verdad algo caro para lo que es y le continuamos con el gb 200 con un precio de 940 mil la verdad ese vehículo me encanta creo que no lo tengo y me gustaría ganármelo luego seguimos con el veto mother que tiene un precio de 995 mil dólares este famoso vocal que se supone que se habían filtrado carreras y no han salido las cargas de vocal cuando lo va a sacar rockstar y bueno seguimos con el último vehículo de ésta que es la lan stalker xl que tiene un precio de un millón 220 mil una camioneta muy bonita pero su precio es muy caro luego vamos a seguir con los vehículos del price ride o del car meet como le quieran decir a esta cosa y la verdad pues ahorita vamos a empezar creo que con el que tenemos actualmente que es la warrener hkr que tiene un precio normal o especial de 945 mil dólares yo me la acabo de ganar el día de hoy y la puedes conseguir en un día luego seguimos con el zr 350 que su precio especial es de un millón 211 mil 250 dólares la verdad me encanta este vehículo ya creo que salga y luego le decimos con el bamba que tiene un precio de 995 mil dólares la verdad sería una efe cuando salga porque es el único vehículo que tenemos que es no de los nuevos porque luego tendríamos lo que es el foto gtx con su precio especial de un millón 192 mil 500 la verdad este vehículo me encantó y les tenemos el dominator gtt con su precio especial de 915 mil dólares la verdad me encanta que rockstar hiciera eso aquí en el carmen meter los coches nuevos yo que ustedes mejor si no los han comprado mejor esperense que vayan saliendo aquí y pues éste no tiene un orden no por decir el primero que le dije no va a salir primero aunque la warrener ya salió pero en sí en sí crack no tiene ningún orden y pues ahora sí hemos llegado a la parte final de este vídeo se agradecerá que dejaras tu like y comentarás algo lo que quieras tú lo que quieres poner ahí y compartir este vídeo también con tus amigos para que ellos también se enteren sobre estas noticias y venga vamos por una meta de likes vamos por unos 500 likes para que te siga trayendo las noticias y ahora sí yo me despido mi crack nos vemos la próxima y muchas gracias por quedarte al final del vídeo adiós